Otra noche La función termina, me agoto la espera Me cansé de todo, siempre a tu manera De ser el payaso triste en tu novela Que no duerme al escuchar Dirás porque no es lo que sueñas Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos Y no te cansas de gritarmelo a la cara Por darlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y hoy por arte de magia se espuma el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos Y no te cansas de gritarmelo a la cara Por darlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y hoy por arte de magia se espuma el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué